Bueno, entonces vamos a resolver este primer punto Me dice, en esta columna de euros yo le he colocado pesos Para que ya no le coloquemos euros sino pesos Ganados, hay que introducir una función sí De modo que calcule la cantidad ganada Teniendo en cuenta si se ha conseguido más de 50 puntos o no Entonces, primero hagámoslo así como lo haríamos nosotros 60 es mayor que 50, o sea que gana 4 pesos por cada punto Este de aquí nos debería entonces dar 60 multiplicado por 4 que es 240 Listo, porque tiene más de 50 puntos Este por ejemplo, que tiene 30 puntos, entonces ganaría 2 Entonces 2 por 30, aquí nos debería dar 60 Entonces, ahorita sí vamos a enseñarle al computador a hacerlo Nos posicionamos en la celda Y aquí en función, buscamos la función sí Damos clic en aceptar Entonces la función lógica va a ser la siguiente Si el número de puntos es mayor a 50 Mire que ya dio verdadero porque son 60 y es mayor a 50 Entonces, cuando es mayor a 50 Me voy a ganar estos 4 puntos En caso contrario me voy a ganar estos 2 puntos Mire que en este caso ya se ganó los 4 puntos Entonces, le doy clic en aceptar Ya me gané 4 puntos Ah bueno, esos 4 puntos yo los debo multiplicar por el número de puntos que tiene Y efectivamente me dio 240 Listo, voy a hacer esta a ver si es verdad que está bueno Entonces lo vuelvo a repetir Función sí Si en esta columna de puntos es mayor a 50 Mire que la prueba lógica tiene que ser la misma en ambos casos No se puede cambiar la prueba lógica La prueba lógica tiene que ser la misma Entonces, en este caso ya me está diciendo de una sola Mire, eso no es mayor a 50 El valor verdadero Si fuese mayor a 50 serían 4 Y el valor falso serían 2 Entonces, mire lo que ahí ya me dijo Ah, como usted ganó 30 puntos Se va a ganar 2 Listo La forma de comprobar que esto está bien Y yo variando este valor Si yo le colocara aquí un 80 Entonces inmediatamente él me dice que es 4 Si aquí le colocara un 10 Él me dice que es 20 Si, esa sería la forma de comprobarlo Vamos a volver a dejar en los valores iniciales Ahora, ya sabemos que se ganó 2 puntos Y entonces yo lo debo multiplicar por el número de puntos Entonces la persona ganaría 60 Esto sería, esto para este ejercicio Yo le recomiendo que lo hagan uno por uno Porque así uno va probando y va probando Y va aprendiendo a manejar el condicional Pero si esto fuese muchísimos Pues uno coge y copia Listo Pero resulta que si vemos Hay un error Mire que acá dice K4 y K5 Y cuando me vengo acá Me dice K5 y K6 Y resulta que los parámetros Siempre deben estar en el 4 y en el 5 Mire los 4 y 5 Listo Tiene que estar en K4 Y aquí mire aquí el nombrecito K5 Resulta que nos hizo falta proteger Para proteger Yo me posiciono sobre el nombre Y le doy clic en la tecla F4 Me posiciono Y clic sobre la tecla F4 Esto nos dice que los parámetros Estos que están por acá afuera Siempre deben ir protegidos en una fórmula Los parámetros Estos que están por afuera Deben de ir protegidos Cuando yo tengo algo Que está aquí Adentro de los datos Con los que estoy trabajando Eso no se protegen Los que protegen normalmente Son los parámetros Los que están por acá afuera Entonces doy clic en Enter Y cuando yo vuelva a copiar Inmediatamente todo me da bien Listo Entonces Les recomiendo Que usted haga las dos cosas Haga cada una De unos tres o cuatro Para Para que le coja el tiro Y ya luego Recuerda que Los proteger Va para abajo Listo En el siguiente video Haremos la parte de la agenda Haremos la parte de la agenda Haremos la parte de la agenda